Nosotros vamos con mucha ilusión, con mucho entusiasmo, con todo el sabor que caracteriza y la alegría de la gente de las cevicherías peruanas, estamos yendo a este gran evento Peruvianco y sí. Y fecha oportuna en que se va a dar apertura al Perú Plaza, promovido por el senador Brian Stagg. Y agradecer a Heidi Castrillón, quien está organizando este gran evento, para darnos la oportunidad de ir ya en formato de franquicias y llevar todas estas cevicherías peruanas únicas en el mundo, también a estar presentes en Nueva York, Nueva Jersey, Miami, y en fin, conquistando más países no solamente de Estados Unidos, sino también del mundo. Agradecemos la cobertura de su prestigioso medio, pero queremos claramente difundir el ceviche, la causa asociada a la marca Perú. Agradecemos el respaldo de PROM Perú, el respaldo del Ministerio de la Producción, y que esto es el inicio ya de nuestras actividades internacionales. Posteriormente, estamos también en el T-Stop Perú de Miami, que también hacemos extensiva nuestra invitación. Estamos muy ilusionados por estar en este gran evento y sumándonos a esta gran onda que ha generado nuestros líderes y la política emprendida por el presidente Ollanta en procura de que la cocina peruana sea declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y eso es un tema inclusivo que no compete solamente a una organización, sino que a todo un gran movimiento y que todas las restaurantes y cevicherías estén comprometidas en ello. Y que creemos que estos eventos van a lograr ese objetivo. Estamos seguros, sumemos todos juntos, restaurantes, cevicherías, medios de comunicación, nuestros gobiernos de turno. Yo creo que todos juntos vamos a ser posible y le agradecemos su esfuerzo por estar presente en esta reunión y claro está, nos comprometemos en preparar lo mejor de nuestras recetas para estar presente en este gran evento y compartiendo con los compatriotas y extranjeros allá en Nueva Jersey y Nueva York. Muchas gracias. La presenté en la Feria Gastronómica de Nueva Jersey, César Augusto Sánchez, Vicepresidente de Armar. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bueno, para nosotros es muy grato poder asistir a esta primera feria realmente organizada para compatriotas que radican allá en los Estados Unidos, en la que también convocan a cocineros que radicamos en nuestro suelo patrio del Perú. También lo interesante de este intercambio de experiencias es que el comensal peruano y el comensal norteamericano puedan degustar de las cocinas típicas y tradicionales del Perú y también con las innovaciones y fusiones que ya se están dando dentro de toda esta onda gastronómica que le llaman la Revolución Gastronómica Peruana. Dentro de todos estos detalles de preparaciones, de procesos, de formas de cómo presentan estos platos o estos productos peruanos, la asociación ARMAP, que es la Asociación de Restauradores Marinos y Afines del Perú, quiere promover los productos de bandera. Estos productos que han tenido problemas hace poco con lo difundido por ProChile, como platos chilenos, en el caso de La Causa y del Suspirio a la Limeña y el Pisco Saúl. Del tanto de estos problemas que se suscitaron hace poco, nosotros como peruanos nos sentimos tocados y por ello es que esta organización, esta institución ARMAP ha creado un plato que quiere presentar como primicia, un plato que va a ser un plato idóneo para poder disfrutar un ceviche peruano, que acá lo quiero presentar, que es un plato rectangular o boide con un fondo donde se puede disfrutar el jugo del ceviche, donde usted puede apreciar en un lado las guarniciones tradicionales de un ceviche como el choclo, como el camote, como la yuca, como la lechuga y la cebolla y arriba obviamente el pescado y los mariscos clásicos del buen ceviche. Y obviamente este plato es simbólico porque esto se le va a entregar como plato recordatorio al senador Stitch, quien está gestionando la apertura de esta Plaza Perú, de la cual como peruanos nos sentimos muy orgullosos de que puedan los peruanos tener un espacio nacional en un país tan grande que los ha albergado y por ende para nosotros es todo un orgullo poder aperturar esta plaza, cocinar para los compatriotas, cocinar para el pueblo norteamericano, ¿no? La señora Lucía Mendoza, directora gastronómica de ARMAP, ¿qué nos puede decir sobre los premios que ha ganado el récord Guinness que tiene esta asociación ARMAP? Bueno, como ARMAP tenemos grandes logros, aparte de haber hecho las gestiones pertinentes para lograr institucionalizar el Día Nacional del Ceviche, que es el 28 de junio. Además, tenemos ganado el récord Guinness, el ceviche más grande del mundo, con 6.971 kilos de ceviche, totalmente pesado por el verificador que vino especialmente de Londres para esta gestión. Y tenemos también varios festivales con las mejores cevicherías del Perú, el mejor ceviche del mundo. Ganamos un premio en Miami, el mejor ceviche de los Estados Unidos, el ceviche peruano de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué se propone también en New Year's en esta feria gastronómica? Tengo entendido que también se va a hacer un récord Guinness. Sí, se va a hacer el récord Guinness de la leche de tigre más grande del mundo. Entonces, estamos trabajando en eso también para lograr que se rompa el récord. Bueno, no hay otro récord de leche de tigre, excepto acá en el Perú. Entonces, a nivel de Estados Unidos sería el primero. ¿Qué expectativas ha creado esta feria gastronómica que se realiza en New Year's? Para los chefs de acá del Perú. Bueno, aparte de nosotros ganar experiencia con esta feria, también queremos nosotros transmitir nuestro sentir, nuestra experiencia a toda la gente de los Estados Unidos, especialmente a nuestros compatriotas que tengo entendido que ya nos están esperando y estamos yendo con nuestro bagaje gastronómico para que ellos puedan saborear platos que tal vez hace mucho tiempo no prueban, no están saboreando. Entonces, esa es nuestra misión también como cocineros, ¿no? Poder difundir nuestra gastronomía a este nivel. Con Héctor Bustamante, el ejerente general de la Choza Náutica aquí en Lima, ¿qué nos dices sobre el boom de la gastronomía peruana que se está dando en estos momentos? Bueno, Manuel, gracias por la entrevista, ante todo, de verdad que esto es un boom, tiene razón, tenemos los últimos 5 o 10 años que está creciendo en forma pues tremenda, se podría decir, de día a día, ya estamos reconocidos, ya tenemos una marca, la marca Perú, ahora estamos tratando de difundirlo, se hacen muchas ferias, muchos eventos y bueno, nosotros hemos hecho una asociación también acá, como tú verás, ARMAP, la cual soy miembro de la asociación también y bueno, mi restaurante La Choza Náutica también se pone de pie, vamos a participar ahora de una feria en New Jersey que vamos a dejar muy en alto el nombre de nuestro querido Perú. Cuéntanos, la gastronomía peruana, ¿cuál es el secreto que tiene para imponerse internacionalmente? Bueno, yo diría que esto se destapó, siempre lo ha habido, nuestra tierra es muy rica, nuestro mar es muy rico, tenemos de todo, no nos falta nada, cuando falta algo hay otro para suplir, la variedad es inmensa y bueno, la mano de obra también, nuestra mano nacional siempre lo ha hecho bien, lo que pasa es que ahora hacemos más fusión, más utilizamos productos no bandinos, que no se usaban antes, estaba limitado, se ha destapado, se ha destapado y nosotros tenemos que seguir adelante dándole toda la fuerza que merece, ¿no? ¿Qué evaluación podría ser de la reciente actividad que hubo acá en Lima, en Mixtura? Bueno, esto siempre ha sido un gol de media cancha, la gente ya lo identifica, le da la importancia, participa en forma masiva, vienen de provincia, han llegado del extranjero como 7 mil personas solamente a esta feria, ahora nosotros lo tenemos que seguir difundiendo, el país está creciendo, es muy importante eso, la gente consume más, hay muchas oportunidades, de esa manera es muy fácil seguir haciéndolo con mucha voluntad y muchas ganas. Excelente y felicitaciones por esta actividad. Manuel, a ti muchas gracias por esta entrevista, nos vemos en New Jersey y esperamos cumplir con todo lo que ustedes deseen. Gracias, gracias.